A Tucumán, a la casita de Tucumán, qué lindo el norte de nuestro país. A ver, Alejandra. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todo el piso de mujeres. Acá estamos felices porque estamos inaugurando el casting en Tucumán. Estamos en la Casa Histórica, en el Museo de la Casa Histórica. Saluden todos los convocados. Qué lindo verlos, ¿eh? Así que vamos a dar inicio a este casting. Buenísimo. Ustedes me están avisando cuándo arrancamos este casting 2020. Bueno, arrancamos, ¿no? Arrancamos, ya, ya arrancamos. Estamos esperando a Alejandra. La primera persona. Queremos escuchar esas voces de Tucumán. Bien, vamos a arrancar y dar comienzo a este casting 2020 porque tiene que salir un ganador. Obviamente, Tucumán está lleno de artistas y hoy va a ser descubierto por ustedes. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me llamo Rocío Timo, tengo 23 años y la verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenísimo. ¿Sos cantante profesional o de ducha, digamos? Y creo que más de ducha. Muy bueno. Claro. La cantante de ducha, la queremos escuchar, ¿eh? Igual. La cantante de ducha, yo soy una de esas, por ejemplo. ¿Tenés alguna cábala para que te dé suerte, nervios? Y la verdad que sí, pero yo me recomiendo a Dios y que Él me ayude a mí. Buenísimo, te escuchamos a cantar, darlo todo porque es tu oportunidad a la cámara. Muchísimas gracias. ¿Se empezó? Sí. Y así yo vivo mi vida herida, y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. No te vayas sin saber cuánto te amo. ¡Buenísimo, Rocío! ¡Bravo! Es una de él. Pero para cantante de ducha le sobra, te digo. Impresionante, impresionante. No, le re sobra, obviamente. Muchísimas gracias. Pasamos porque los tiempos son cortos. ¿Quién? Ahí desinfectamos. Estamos cumpliendo todos los protocolos. Distancia social con barbijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Muy bien, de diez voz. Bien. Es mi nombre, Hernán. ¿Qué vas a cantar? Bueno, voy a cantar una canción de Los Nocheros, No Saber de Ti. ¡Ay, qué hermosa canción! Bueno, adelante, éxitos. Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor ¡Bravo, bravo, bravo! Excelente, qué hermoso tema Así es, la verdad que en Argentina hay varios talentos más en Tucumán Así que muchísimas gracias por participar y venir ¿Quién es el tercero? Buenas, buenas, buenas ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Luciana Bellana Luciana, ¿sos cantante? Estoy formándome, actualmente estoy tomando clases Perfecto También hago comedia musical ¡Ay, qué lindo! Bueno, ¿qué vas a cantar? Me voy de Ángela Leiva ¡Ay, para Ángela Leiva! ¿Pueden hacer coro, eh, o no? Te está mirando Es un placer poder cantarte la canción y que la escuches Mi amor, te amo, gracias Y perdón que me tomara que mientas de mandarle un saludo a Luis Misol Que estuvieran haciendo el aguante ¡Ay! La vas a poner más nerviosa Bueno, vamos, a darlo todo es tu oportunidad Así que a romperla, vamos, vamos Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Y me alejaré Donde tú no estés Será mejor volver a comenzar Lo llevo en la piel Tu recuerdo cruel Se me acabó el amor que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre ¡Bravo! ¡Santa Rocío! ¡Excelente! ¡Qué hermosa! En un ratito estamos volviendo a Tucumán Es una belleza escucharlos, ¿eh? ¡Qué divino! La verdad, qué voces ¡Qué voces! ¡Qué lujo! ¡Qué lindas canciones! Además, la de Ángela me gustó para hacer catarsis Sí, 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 sí Ángela, nos quedamos con las ganas ahí que cantes a coro